Un saludo en tus manos, mi nombre es Paola López y hoy vamos a hablar de un tema relacionado con una de las cirugías, procedimientos estéticos más comunes en nuestro país y tiene que ver con el aumento de los senos, porque recientemente hemos escuchado como se ha popularizado la extracción de estos implantes, por algunas razones de salud o quizá porque muchas mujeres quieren regresar a la naturalidad. Ese es el tema de hoy. Bienvenidos. En Colombia cada año se realizan alrededor de 42.774 mamoplastias, según la Sociedad Internacional de Cirugía Plástica. Esta es una de las cirugías más comunes en nuestro país. Desde hace un par de años, varias actrices y presentadoras colombianas han venido hablando de la extracción de sus implantes, lo que ha puesto sobre la mesa volver a la belleza natural y, por otro lado, los riesgos y consecuencias de las prótesis mamarias. La explantación mamaria consiste en retirar los implantes y no sustituirlos. Según la FDA, han aumentado los reportes de eventos adversos relacionados con las prótesis mamarias. Dolor articular y muscular, fatiga y confusión mental suelen ser algunos de los efectos relacionados con una respuesta inmunitaria contra los implantes. Aunque no es reconocida como una enfermedad específica, algunos expertos la consideran como una condición autoinmune e inflamatoria inducida por un factor externo. Cabe resaltar que toda mujer que presente algún tipo de síntoma debe ser estudiada para descartar otras enfermedades de base. Pues hoy será este el tema que vamos a compartir con ustedes, por supuesto, recibiendo todas sus inquietudes, sus sugerencias y, como siempre, respondiendo esas dudas con un invitado muy especial, el doctor Alan González. Él es especialista en cirugía plástica, estética y reconstructiva. Doctor, bienvenido a Más Salud en Tus Manos. Muchas gracias por invitarme y, bueno, espero que esta charla sea muy provechosa para todos los que nos ven. Bueno, pues hablemos entonces de lo que significa la explantación mamaria, porque recientemente hemos visto como muchas personas, celebridades famosas, han casi que iniciado una cruzada. Y uno se pregunta, ¿será un tema de moda, será un tema realmente estético, de que los parámetros de belleza de la mujer han cambiado o sí tiene que ver la salud? Bueno, en realidad yo pienso que lo primero hay que comprender qué es lo que está sucediendo. Bueno, la realidad de esto es que son mujeres que han estado enfermas desde hace tiempo presentando diferentes sintomatologías. Entonces, son pacientes que refieren dolores articulares, dolores musculares, insomnio, fatiga crónica, ataques de pánico, ansiedad, depresión, dolores de cabeza. Bueno, un sinnúmero de síntomas que las hace ir a múltiples especialistas. Claro, porque uno cómo va a relacionar un dolor de cabeza que puede ser cualquier cosa o incluso hoy en día, también por cuenta de la pandemia, la situación social, un ataque de pánico. Claro, entonces, ¿qué pasa? Ellas van a múltiples especialistas por unos síntomas que pueden ser asociados a alguna enfermedad. A cualquiera. Claro, entonces ellas van, son tratadas, les hacen exámenes, no encuentran absolutamente nada y resulta que hoy se te quitó la migraña, pero mañana se te empieza a caer el cabello. Y pasado mañana el ojo seco, la boca seca. Entonces, empiezan a asistir múltiples veces a consulta donde ya empieza a producirse un deterioro en su entorno familiar porque ellas dicen, hey, nadie me comprende. Entonces, yo les llamo el síndrome de la incomprensión porque nadie comprende qué está pasando, ya empiezan a pensar que están enfermas y muchas veces los pacientes terminan en tratamientos psiquiátricos. ¿Y qué vemos? Que el único factor que ellas pudieron tener asociado en un momento determinado fue haberse colocado unos implantes. Y obviamente cuando consultan y piensan, hey, pudo haber sido el implante, van al doctor, deciden con su doctor retirarse el implante, encuentran esa sorpresa. Me voy mejorando progresivamente. Es decir, venía en un proceso de deterioro progresivo de mis síntomas y me quito los implantes y empiezo a sentirme mejor. Entonces, claro, eso nos llama la atención y en ese momento es donde empezamos muchos especialistas a preguntarnos, bueno, ¿y qué está pasando? ¿Cuál es el fenómeno común? Todas tienen prótesis mamarias. Porque nosotros en nuestra formación nunca teníamos pensado que el implante pudiera generar un efecto de respuesta inflamatoria autoinmune que le generara al paciente alguna sintomatología. Doctor, pero a propósito del tema de los implantes y quizá esto es algo que muchas mujeres que se someten a este tipo de procedimiento estético no saben y tiene que ver con el control de las prótesis mamarias. Porque cualquier persona dice, ok, me hago mi cirugía estética, salgo con mis senos aumentados y ya, y chao, y nunca más. Y además estas mujeres que se hacen este tipo de procedimiento de explantación mamaria también llevan muchos años con esos implantes. Claro, entonces fíjate qué pasa. Tú te colocas los implantes, ¿qué tienes que entender? Que hay una responsabilidad donde el doctor te opera, te hace la cirugía y tú tienes que seguir en los controles, pero así mismo en los controles, seguir cómo vas evolucionando con el paso del tiempo. ¿Qué sucedía normalmente? Se operaban las pacientes y no se volvían a ver, ¿vale? Y desde ese momento se perdía la conexión. Entonces ahora hablamos, no, es que hay una moda que todas se quieren quitar los implantes. No, la realidad es que esto no es moda. Es una cantidad de pacientes, un sinnúmero que ni siquiera lo podemos alcanzar a imaginar, que están presentando síntomas que apenas se informan, ven testimonios, escuchan doctores, ven programas. Entonces entienden que pudiera tener alguna asociación toda su sintomatología, que aún no es una enfermedad porque nadie sabe qué es lo que tiene con esa cirugía que se hizo hace 15 o 20 años. Y entonces eso está haciendo que asistan a las consultas y que en las consultas se determine junto con los especialistas, ven, vamos a quitar el implante. Entonces ahí quiero explicarles una cosa tanto a ti como a los que nos ven. Una cosa es explantar, que es quitar ese implante con esa respuesta, llamémosle inflamatoria del tejido que se conoce como cápsula, que es como el aislamiento que hace nuestro tejido. Y otra cosa es la reconstrucción, ¿vale? Porque no es sólo quitar el implante y dejar el seno pues con la flacidez de piel y la deformidad secundaria que quedaría, sino pensar también en hacer la reconstrucción de manera inmediata. Y ahí es donde está la clave de la afectación psicológica de muchas pacientes cuando se quitan el implante. Todas le tienen temor a quitarse los implantes porque ¿cómo va a quedar la forma? Claro, si tú tienes un volumen, te quitas el implante, pues seguro la forma del seno va a cambiar. Pero en ese momento también se realiza la reconstrucción para que quede de una manera anatómica y esa afectación no sea tan importante. Entonces aquí es muy, muy, muy claro tener preciso junto con la paciente cuál puede ser la causa de tu consulta, cuál pudiera de una u otra manera ser el nexo que conecta al implante junto con esa sintomatología y obviamente que el cirujano tenga experiencia conociendo este tipo de patologías. Y teniendo en cuenta, digamos, ese promedio de los casos de las mujeres que han presentado esos síntomas, esas condiciones para pensar que se trata de una situación con su implante mamario, ¿cuánto tiempo ha pasado en promedio con estas pacientes con esos implantes dentro de su cuerpo? Mira, yo te puedo hablar desde mi experiencia. Yo a la fecha son más de 650 pacientes que he explantado en los últimos años y eso es lo que a mí me ha causado más inquietud y más preocupación. Yo no puedo decir, y que quede claro para todos los que nos están viendo, que los implantes no son seguros. No, ni más faltaba. Yo lo que puedo decir es que hay una cantidad de pacientes que por casualidad, comillas, han presentado sintomatología por la cual han consultado, se le han retirado los implantes y han presentado mejoría de sus síntomas. Entonces por eso estamos dedicados a la investigación. Aquí hay una pregunta, ¿qué está pasando? ¿Hay alguna asociación entre el implante y estos síntomas de las pacientes? Entonces a eso estamos dedicados, a ver de manera muy constructiva cuál puede ser el nexo causal entre esas enfermedades, comillas, que representan síntomas que deterioran la calidad de vida de las pacientes versus el implante que en un momento determinado tiene ella y que una vez se lo quita empieza a mejorar. Entonces aquí hay una pregunta que todos tenemos que resolvernos. ¿En realidad es en todas las pacientes? Yo te digo no, no es en todas las pacientes. Desde el punto de vista científico, las publicaciones que hay a la fecha, lo que está mostrando es que puede ser un 1% o menos de un 1% de las que pudieran presentar sintomatología de este tipo. Pero la realidad es que yo ya teniendo esa cantidad de pacientes, yo digo no, yo creo que tenemos que informarnos, acerquémonos nuevamente a nuestras pacientes, las pacientes acérquense a sus doctores, empecemos a mirar en realidad si están o no presentando síntomas asociados y empecemos a resolver todas esas inquietudes para que podamos tener un futuro mucho más tranquilo. Porque ¿qué pasa? Yo como especialista nunca pensaría en que mi paciente se va a enfermar, pero lo que yo puedo ver es que sí están presentando síntomas que les están deteriorando, no solo su calidad de vida, sino la de su familia, la de su trabajo, es algo importante. Y habría por ejemplo una conclusión que tenga que ver con la marca, la calidad de los implantes, las condiciones de los implantes que puedan coincidir dentro de estas pacientes que se quieren hacer la explantación mamaria. Doctor, esa respuesta por favor, después de la pausa seguimos en más salud en tus manos, hoy estamos hablando de una nueva tendencia, podríamos decir la explantación mamaria para muchos tiene que ver con situaciones físicas, para ser más naturales, pero para otras mujeres tiene que ver realmente con temas relacionados a su calidad de vida y a su salud. Después de la pausa continuamos con nuestro invitado. Aquí seguimos en más salud en tus manos, estamos hablando de la explantación mamaria. Retirar las prótesis mamarias, una nueva tendencia dentro de muchas mujeres, decisión que obedece seguramente a síntomas en su salud, cuáles muy diversos, nos explica el doctor Alan González, especialista en cirugía plástica, estética y reconstructiva. Doctor, antes de la pausa habíamos hablado sobre si existe o no alguna coincidencia de estas mujeres en cuanto a sus implantes. De pronto alguna marca, como sucedió hace algunos años, que hubo digamos que una alerta mundial respecto a una marca particular de implantes, condiciones de los implantes, del cuidado. Yo no puedo decir que sea una marca en particular, yo creo que es el componente que puede estar generando este tipo de efectos a partir de la silicona. Que sí para mí está claro, el tiempo que tengas el implante dentro de tu organismo genera un desgaste y ese desgaste puede estar generando no solo una inflamación crónica, sino también una filtración de la silicona que contiene el implante. Entonces, por eso es importante tener claro, primero, que los implantes no son para toda la vida. Eso no es real. Los implantes se deben de cambiar. Son materiales que sufren un desgaste normal y que requiere diagnóstico y manejo. Y segundo, que en realidad cuando tengan síntomas de dolor o de molestia, por favor visiten al especialista para ver en realidad a ciencia cierta si es un tema asociado al implante, si es un tema del problema muscular o si es un tema ya asociado a un problema inmunológico. Un problema inmunológico, esa es la posibilidad, asociar entonces algunos dolores o molestias a estos implantes, pretender hacer una explantación, pero no solo explantar la prótesis, sino también someterse a un proceso quirúrgico de reconstrucción. Es lo que nos ha explicado el doctor. Veamos ahora varios testimonios respecto a este procedimiento. En este momento ya he bajado 8 kilos solamente con la explantación. Ya logro dormir, ya no me estoy ahogando. Se fue la fatiga, se fueron las migrañas y se fue la alergia que había desarrollado en mi cuerpo. Cada vez que entrenaba me dolía la rodilla, una depresión, una tristeza sin motivo, sin razón. Se me caía el pelo, se me inflamaron los ganglios, unas ganas de llorar que yo no les puedo escribir a ustedes. Yo no tenía ni idea que estaba pasando por un síndrome de Asia. El pelo me volvió a crecer, las uñas, siento la piel radiante, me siento feliz como era yo antes. Volví a recuperar esa chispa de vida y esa felicidad de ser yo nuevamente. Pues ahí están estos testimonios de mujeres que se han sometido a este proceso de explantación mamaria. Y como vemos, síntomas absolutamente diversos. Eso es lo más extraño de esta decisión. Porque claro, pues ya empezamos también por esta época, por esta historia que nos ha tocado, de ser un poco más generosos con las mujeres, hablar de la naturalidad. Y eso también es pretexto. Pero el tema de la salud tan diversa, ¿cuáles son esos síntomas más particulares? ¿Podría hablarse de un autoexamen para sentir los implantes, identificar dolor y molestia y no relacionarlo con ese autoexamen de cáncer de seno que también las mujeres debemos hacernos? Yo pienso que sí, el autoexamen es fundamental y también recordar las fechas y recordar de una u otra manera qué sintomatología puedes estar presentando. Porque puede ser local, o sea, dolor, molestia, cambios en la forma del seno, pero también puede ser que empieces a presentar insomnio, ansiedad, depresión y de una u otra manera hasta alteraciones a nivel de la memoria. Vemos que las pacientes pierden capacidad de concentración, se les hace difícil evocar las palabras, pacientes que se empiezan a inflamar como lo veíamos en el testimonio. O sea, es muy variado, pero lo fundamental en esto es tener claro que estos implantes en el paso del tiempo pueden generar una respuesta inflamatoria crónica. Es decir, de muchos días, de muchos meses, de muchos años que puedan repercutir en tu estado de salud. Y fíjate, la gente no solo se quita los implantes porque se siente enferma, también se los quita porque ya el volumen es demasiado grande, porque ha cambiado su cuerpo y ha aumentado de peso, o porque definitivamente ya no van acordes a lo que ellas quieren proyectar. O sea, son múltiples las causas de las explantaciones, pero en este momento lo que más nos inquieta es que están consultando porque se sienten con síntomas de enfermedad, que no hay ningún diagnóstico posible y que una vez las explantamos empiezan a mejorarse. Entonces, ahí es donde viene nuestra duda en lo que estamos trabajando. Y ese conjunto de síntomas tan variado, tan disimples, tan diferentes entre las pacientes, lo han querido, digamos, denominar o redondear todo en síndrome de Asia, ¿es correcto eso? Lo que estás diciendo es parcialmente correcto. El síndrome de Asia fue inscrito hace más de 10 años para agrupar una serie de signos y síntomas de pacientes que compartían unas historias en común. Pacientes que habían sido sometidos a vacunas, pacientes que habían tenido antecedentes de contacto con metales pesados o también pacientes que tenían dispositivos con silicona o a base de silicona. Entonces, claro, cuando vemos pacientes que presentan síntomas similares al síndrome de Asia, entonces todo el mundo empieza a hablar de síndrome de Asia y los implantes. Pero tenemos que ir un poco más allá y ver si es que es una enfermedad que está asociándose a los implantes. Y en eso es lo que se está trabajando no solo en Colombia, sino en el mundo para ver qué causales pueden tener y de todas maneras poder parametrizar y definir quiénes sí, quiénes no y en qué casos hay que tener mucho cuidado. Lo más importante es ser responsables con el uso de los implantes y tener preciso que operarse requiere también responsabilidad de controlarse y de hacerle seguimiento a toda la sintomatología. Doctor, y entendiendo entonces esas ideas, digamos, más importantes respecto a una cirugía de aumento o de explantación, se deben cambiar entonces, número uno, las prótesis. Pero número dos, hablemos un poco más de ese procedimiento de explantación y de reconstrucción. Porque cuando una mujer decide hacerse esa cirugía de aumento de senos, enseguida se levanta la anestesia y ya ve el resultado y está absolutamente feliz en el espejo. Pero cuando una mujer decide hacer esta explantación, pese a que quiera hacerlo, pese a que sus ideas físicas hayan cambiado, pese a que sepa que sus síntomas contra su salud van a cambiar, van a mejorar. ¿Cómo es ese proceso? Y el dolor del posoperatorio, porque seguramente hay muchas mujeres que se han hecho estos implantes mamarios de aumento, pues el resultado como lo tienen ahí, ya son felices y se les olvida el dolor. Pero en el caso de la reconstrucción... Lo que pasa es que existen muchos mitos con respecto a quitarse el implante. Y el primero es la deformidad. Entonces, desde esa perspectiva, ¿quién quiere verse deforme? Nadie. Pero lo que sí hay que entender es que el quitar el implante no significa deformidad, sino que significa una cirugía muy compleja que requiere un especialista que tenga mucho criterio y mucho conocimiento. Porque así como los sabes colocar, tienes que saberlos quitar, pero no parte de eso, tienes que saber cómo reconstruir esa forma del seno para lograr la menor cicatriz posible. Entonces, ahí es donde viene que nosotros, en base de este desarrollo, hemos hecho una técnica donde la cicatriz es en forma de L, entonces te queda libre la zona del escote, donde rotamos el tejido y te permite ver una mejor forma en el surco intermamario. Es decir, un escote así sea pequeño, mediano o grande, dependiendo de la cantidad de tejido que te queda. Entonces, eso vence como esa barrera de la afectación estética. Pero créeme, las pacientes dicen, doctor, estoy tan enferma, quíteme, no me importa cómo quede. Yo digo, no, sí importa, porque ese énfasis estético es fundamental cuando ya te sientas mejor. Y así es la realidad de esto. ¿Qué sucede adicional a esto? Todo lo que se habla de cirugía mamaria casi que siempre que se asocia a un implante. Y esa no es la realidad. O sea, nosotros podemos operar a las pacientes sin colocarles implantes. Entonces, si tú tienes los senos por la lactancia, porque has perdido de peso y te ha cambiado la forma, pues te lo puedes volver a poner en su sitio con tu propio tejido. Y no necesitas un implante para que míticamente te dure más el resultado o nada. Quiero que todos y todas los que nos ven entiendan que los cambios en la forma del seno están asociados a tres factores. Subir y bajar de peso con frecuencia. No utilizar un soporte externo que sostenga el tejido mamario. Y cuidar la hidratación de la piel. Si se cumplen esos tres factores, seguro que el resultado con o sin implantes va a ser duradero. Y eso es lo que permite a las pacientes pensar en no tener que ponerse implantes en esta fecha. Yo creo que la cirugía de implantes sí se necesita en muchos casos. Pero se tiene que estar muy bien informada por parte de la paciente las posibles secuelas que pueda generar. Si tiene que estar muy clara de la conexión directa que tiene que tener con su especialista. Y el alerta siempre de ver esos signos y síntomas que se puedan estar presentando. Porque hoy nunca te voy a doler la cabeza y hoy te empiezas el dolor de cabeza. Y mañana alteraciones visuales. He visto de todo. Entonces es importante tenerlo preciso. Seguimos en esta conversación con el doctor Alan González. Vamos a una breve pausa. Y ya continuamos en más Salud en Tus Manos. Llegamos al tercer segmento de Más Salud en Tus Manos. Hoy estamos hablando de la explantación mamaria. Cómo funciona este procedimiento y del manejo del dolor. Pero sobre todo de ese posoperatorio. Doctor Alan González. El cirujano que hoy nos está acompañando a resolver estas inquietudes. Hablemos de esos cuidados particulares. Que muchas mujeres podríamos pensar distintos al posoperatorio de la cirugía de aumento. Mira yo te puedo decir en estos 22 años de experiencia que tengo en el país haciendo cirugía plástica. Específicamente en los senos. Es vital tener claro que una cosa es la forma y otra cosa es la cicatriz. La forma se logra con la técnica quirúrgica que hace el cirujano. Pero la cicatriz es responsabilidad de cada paciente. De su genética, su alimentación, sus hábitos de vida. Y adicionalmente a eso los cuidados de esa cicatriz no son inmediatos. Es en el tiempo. Hablamos que el proceso de cicatrización tarda un año. Y que en ese momento tú vas a poder tener ya la tranquilidad de hacer todo lo que puedas. ¿Qué es fundamental? En los controles con tu especialista, seguir las recomendaciones para la inflamación, para el dolor. Fíjate, tú me preguntabas si era muy dolorosa la reconstrucción. Yo te digo no. En muchos casos duele más colocarlas que reconstruirlas. ¿Por qué? Porque cuando tú las colocas tienes que generar un espacio que no existía para poder poner el implante al de volumen. Entonces yo pienso que el dolor se controla muy bien ya. Y esa no tiene que ser la causal para someterse a un procedimiento quirúrgico. Doctor, aprovechemos también este espacio para hablar de otro tipo de situaciones. Por las cuales se haría una explantación mamaria. Ya hablamos de esta nueva tendencia en los, digamos, maneras y parámetros de ver a las mujeres hoy en día. Sus curvas. También hablamos de varios síntomas muy diferentes, muy variados. De las mujeres que quieren hacerse esta explantación. Y que efectivamente usted nos ha dicho, doctor, dentro de sus pacientes usted ve el cambio, ¿no? De la mujer con la prótesis cuando ya no tiene esta prótesis. Está radiante, feliz, piel perfecta. Ya no se le cae el pelo y todo lo que hemos mencionado. Pero cuando sucede, por ejemplo, un accidente, una situación diferente, cuando se rompen las prótesis. Sí, fíjate que es muy interesante tu pregunta porque muchas pacientes se les rompen los implantes. Ellas corroboran el diagnóstico con un examen y lo difieren. Y resulta que cuando un implante se rompe, el ideal es que consulten de manera inmediata con su especialista y a la mayor brevedad posible hagan el retiro del implante, la limpieza de esa cavidad, el retirar el tejido que esté asociado a ese implante para poder darle salud a sus tejidos. ¿Y qué pasa muchas veces? Hay pacientes que se les ponen muy duro los senos. Eso se llama una contractura capsular. Entonces se pone como si tuviera un par de pelotas debajo de su pecho y les duele mucho. Esas pacientes también tienen que ser sometidas a cirugías para poderles quitar ese problema. Entonces hay muchos problemas asociados a los implantes, pero también hay muchas pacientes que están felices y tranquilas. Y ojo con una cosa que quiero que les quede claro a todos los que nos ven. El hecho de que te explantes no significa que sea la solución a todos tus problemas de salud. El hecho de que te explantes es que si está asociado a un problema de una respuesta a cuerpo extraño por el implante, seguramente que esos síntomas van a disminuir o van a desaparecer. Pero si te quedan síntomas asociados, ya va a ser mucho menos. Hay pacientes con 30 síntomas y que después de que se explantan les queda uno o dos. Ah bueno, ya es mucho más fácil hacer un diagnóstico de su problema específico. Entonces eso es importante que todo estenga claro. La explantación no es la salvación, es una posibilidad. Es una posibilidad porque como decimos, pues son síntomas tan distintos todos. Doctor Alan González, especialista en cirugía plástica, estética y reconstructiva. Muchas gracias por acompañarnos y creo que de paso si usted nos quiere compartir sus redes sociales, información, porque seguramente este tema sigue generando el interés de muchas mujeres que están felices con sus prótesis y otras que tal vez no tanto. Vale, gracias a ti y a todos los que nos están viendo. En realidad pues nosotros podemos atender nuestros institutos en Bogotá, en Cali, en Barranquilla. Las redes sociales es arrobaalangonzalezmd, en Instagram, en Facebook y bueno, en nuestra página web www.alangonzalez.com. Ahora ya la forma de comunicarnos es muy amplia y en realidad pues siempre estaremos dispuestos a servirlos y sobre todo aclarar las preguntas que sean pertinentes. Doctor Alan González, muchísimas gracias por acompañarnos. Ya lo saben ustedes, la invitación para que revivan cada uno de nuestros capítulos aquí, cada uno de los segmentos que compartimos, diferentes enfermedades, casi que a manera de consulta lo pueden hacer a través de nuestro canal de YouTube. Gracias por acompañarme.